Estas son las historias de la madrugada. El violento asalto contra un establecimiento comercial se registró a la madrugada de este martes en pleno Portal Juárez. Personal de un restaurante ubicado en la calle 16 de Septiembre, número 107, solicitó el auxilio de la policía debido a que fueron asaltados por varios sujetos armados. A decir de ellos y otros testigos de los hechos, al menos 10 individuos se comenzaron a reunir en el Zócalo y dejaron pasar los minutos. Fue después de la medianoche cuando decidieron ingresar a la fuerza e infundir miedo a los empleados a través de las amenazas, el amago con arma de fuego y las lesiones que les ocasionaron a varios de ellos al golpearlos. Los delincuentes tomaron los objetos personales de valor y el dinero de la venta del día y huyeron corriendo con rumbo a la 2 Oriente. Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas llegaron para atender a los lesionados y quienes cayeron en crisis nerviosas, mientras que el personal de las policías municipal y estatal acudieron para tomar conocimiento del atraco e indicar las acciones legales a seguir. Un joven matrimonio alerta sobre el fraude que comete un sujeto de nombre José de Jesús, quien renta falsamente una casa ubicada en el fraccionamiento Los Héroes, para lo cual exige el pago de un depósito a través de una cuenta bancaria. Sin embargo, no se presenta para hacer entrega de las llaves y mucho menos de la vivienda. Cuando le deposito los mil, le mando yo un whats con la captura y le digo, ya está el depósito, ¿a qué hora lo veo? Y una pregunta, si nos va a dar las llaves para ya nosotros ver cómo le empezamos a hacer, si la lavamos y todo eso. Y a partir de ese momento, pues el señor ya no me contestó. Este individuo junto con una mujer presionan a los interesados en la vivienda, asegurando que hay más personas que quieran rentarla. Por ello piden que al menos den un adelanto del primer pago. Sin embargo, no son las primeras víctimas de estas personas quienes anuncian la casa a través de Facebook. Es por ello que hacen un llamado a los agraveados para que acudan ante las autoridades con la finalidad de formalizar una querella y evitar que sigan cometiendo este engaño. Un percance vehicular se presentó en el Boulevard Héroes del 5 de Mayo y la 31 Oriente. Hay un automóvil compacto que sufrió daños en la llanta izquierda frontal, lo que lo obligó a quedarse varada a mitad de la vialidad. Personal de tránsito municipal llegó para saber qué había sucedido, abanderar el automóvil afectado y esperar a que una grúa llegara para cargar el vehículo y llevárselo de ese lugar. Ante la solicitud de auxilio a elementos de la Policía Municipal de Puebla, detuvieron a un sujeto que se hallaba bajo los influjos de bebidas embriagantes y que estaba ocasionando disturbios en vía pública. El aseguramiento se realizó en la 29 Sur y la Avenida Juárez, donde al menos dos personas solicitaron el auxilio de las autoridades para intervenir debido a la actitud agresiva y errática tomada por el ahora detenido, tanto en un antro de la zona como en la calle. Finalmente, el sujeto fue asegurado y remitido al juzgado calificador por las faltas administrativas cometidas.